Antes de anunciar al ganador, quiero que me permitan decirles unas palabras llenas de agradecimiento desde aquí, desde el fondo de mi corazón. Hoy se cumple una etapa más en mi vida. Hoy me despido momentáneamente de la televisión. Gracias. Hoy después de 21 años en esta casa, mi casa, Gama TV, Gama Visión, tomo un receso. No, quizá no muy largo. Han sido muchos años de llevar sano entretenimiento a todos los hogares de mi querido Ecuador. Pero ahora, como Saneli Producciones, nos toca dar un paso al lado para que el área de producción de Gama TV produzca sus propios programas. El canal estará produciendo su programa Décadas, producción que no estamos realizando nosotros como Saneli Producciones. Producción en la que yo no estaría animando, pero a la que le deseamos muchos, muchísimos éxitos. Un fuerte aplauso y de verdad de corazón que les vaya súper, súper bien. Esta es nuestra casa, Gama TV. Para mí es importante agradecer a muchísima gente también, a mi familia en este canal, desde aquella vez en 1993, cuando un gran ser humano me abrió las puertas de este canal. Mil gracias a ti, Marcel Rivas, por creer en nosotros desde aquel momento. Gracias a ti, Nicolás Vega, también, por elegir nuestro profesionalismo para producir ese gran reto llamado Bailando por un Sueño. Gracias también a ti, Enrique Arosemena, por confiar en un programa que creamos pensando en los más humildes del Ecuador. Gracias por creer en héroes verdaderos. Y gracias, gracias también a ti, Fernando Proaño, porque creíste en resaltar la música popular del Ecuador con este éxito llamado Ídolos. Muchas gracias. Gracias también a todo este maravilloso equipo de operaciones que más que amigos de años son una verdadera familia. Muchas gracias a ustedes, amigos de operaciones, que con esfuerzo constante hemos logrado juntos demostrar que en el Ecuador se puede hacer televisión de calidad. Gracias también a todo este equipo técnico por poner sus conocimientos para que nuestra señal llegue a cada rinconcito del Ecuador. Gracias a todos aquellos que en Gama TV creyeron siempre en nosotros, en Saneli Producciones, y aportaron con su granito de arena para que nuestro programa se convierta en éxitos de audiencia. Y gracias a este espectacular equipo humano que conforma Saneli Producciones. Gracias a mi productora y amiga Jimena, a Susi, Paul, Marcela, Chiqui, Esteban, Caliche, Katy, Dianita, Stefano, Andrés, Freddy Moreno, Mariana Gallegos, Violeta y mi queridísima Eli. Gracias y al gran mentalizador de cada uno de los programas con los que me permitieron ingresar a sus hogares. Gracias a ti, Juan Luis Saneli. Eres realmente el mejor productor en este país. Duela a quien le duela. Eres sorprendente. El aplauso fuerte, el aplauso fuerte para Saneli Producciones, para ti, mi amor, para ti, Juan Luis. Y sobre todo, miles y miles de gracias a cada uno de ustedes, mi público, mis señitos que me han seguido durante tantos años. Gracias por esas grandes muestras de cariño inmensas que me regalan siempre a través de la pantalla y en cada encuentro que tengo por las calles de mi lindo Ecuador. Solo les puedo prometer a todos ustedes que lo llevaré siempre aquí en mi corazón, pero les aseguro que pronto nos volveremos a reencontrar en algún lugar de la televisión para seguir llevándoles con todo nuestro cariño y dedicación más entretenimiento sano a todos ustedes, mi Ecuador querido. Muchas gracias. Gracias por permitirme decir estas palabras. Me siento muy honrada. Gracias, Ecuador.